Venimos de Curzú-Cuatiá, provincia de Corrientes. Pertenecemos al Instituto San Rafael de Curzú-Cuatiá. Es la primera vez que vamos a participar en esta instancia, así que estamos muy contentos. Y son tres chicas y yo que soy la profesora. Somos cuatro personas en total. ¿Hubo algún preparativo previo pensando en esta instancia de participación? ¿Cómo se ha dado dentro de las aulas y fuera también de las aulas? Sí, totalmente. La verdad que nos venimos preparando desde marzo. Primero pasamos por la instancia colegial, después la intercolegial que fue en agosto. Y bueno, cuando supimos los resultados y que íbamos a acceder a esta instancia, nos preparamos lógicamente mucho más y por la tarde. Son todos contenidos extracurriculares.